El mundo te tiene así. Mira, tú me dices, Pablo, no debes juzgarme. ¿Y por qué no? Tú no sabes lo que está dentro de mi corazón. Yo no necesito saber lo que está dentro de tu corazón. Porque yo puedo ver el fruto en el árbol. Lo que está dentro se manifiesta afuera. ¿Eres una persona entregada a Cristo? Es algo que no puedes fingir. Todos pueden ver. Si eres una persona sincera, una persona devota, una persona que de verdad ama a Cristo, o una persona que simplemente está jugando. Y otra cosa, y vamos a estudiar bastante este tema. Tú crees que eres libre. Pero yo voy a mostrarte que de verdad no eres tan libre como crees. Que otras personas están determinando lo que eres y lo que haces. Cómo te comportas. Mira, vamos a tomar solamente tu manera de hablar. ¿Dónde aprendiste a hablar así? ¿De un estudio profundo de las Escrituras o de tu cultura? De tu cultura. Porque probablemente ninguna persona aquí ha estudiado la Biblia para ver cómo debo hablar. Y el compañerismo que tienes con otras personas. ¿Quién ha determinado esto para ti? ¿Has estudiado la Biblia para ver lo que Cristo dice acerca de las personas con las cuales debes tener compañerismo? ¿O otra persona te ha dicho? ¿O tú mismo ha decidido? ¿Las cosas que ves con los ojos? ¿Estás siguiendo a Cristo? ¿Has estudiado en Su Palabra lo que Él dice con respecto a tus ojos? Ahora, no soy legalista, pero es una buena ilustración. Tu manera de vestirte. ¿Quién ha decidido esto para ti? ¿Hollywood? ¿Madrid? ¿Nuevo York? ¿O has hecho un estudio profundo de las Escrituras para ver lo que es la voluntad de Dios? ¿Ves? Entonces podemos ver esta semana que mayormente tú puedes adorar a Cristo, tú puedes participar en la alabanza, tú puedes usar una camisa que dice, ¡Cristo viene! Pero la pregunta más importante es, ¿quién determina cómo eres la Biblia y tu estudio de la Biblia? ¿O es tu cultura secular y de una forma anticristo?